Salsa nueva, que solo posee el consentido de la salsa DJ Luis León Marcando un punto suspensivo en el eterno mundo de la música El me ha contado orgulloso que siempre te ha sido bien Te ha sentido dichosa hablando de él El ha sentido en su cuerpo tu valor Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor El ha llenado de flores tu arro Tú le has besado las manos con tanto amor Isabel, estoy pensando en ti Me cansé de ser testigo fiel Yo también me enamoré de ti Isabel, quiero decirte adiós Me cuenta de su vida Lo que le está pasando contigo Te voy a ser sincero No juegues con candela contigo Dime que es lo que pasa mi amigo Ya la parte de mi compromiso está hecho Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías me iba a vender A tu casa tomar el café que hacía tu mujer Oh, tu mujer Hola amigo Dime que es lo que pasa mi amigo Ya la parte de mi compromiso está hecho Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías me iba a vender A tu casa tomar el café que hacía tu mujer Oh, tu mujer Oh, tu mujer Oh, tu mujer Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella Y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías me iba a vender A tu casa tomar el café que hacía tu mujer Oh, tu mujer Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Que ahora sí se acabó Salsa baúl al estilo de ¿Por qué no le cuentas tanto en tus gritos de placer Cuando te hago el amor? DJ Luis León ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros Si a solas conmigo Tú eres de amor ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dímelo de la verdad ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo No, no, no ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo DJ Luis León La ilusión Más grande De toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía Es sentirte en cada parte De mi piel Quiero Quiero Conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Hoy si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia Ignoraría el calor de tu presencia Te entregaría Romántica que te transporta A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enséñame Enséñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Amor Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Tú No podrás olvidarme Porque me quieres Y que no lo lograrás Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto Antídoto En tu enfermedad Ah Tú No podrás arrancarme de ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos Que te forman Y en tu vida No hay sentido ni razón Yo siempre seré la llama Que así te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas, mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente Deseas intensamente Que te haga mía Gota a gota sexualmente Y calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel Tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Antídoto Yo soy calor Cuando tu tienes frio Si supieras cuanto te amo Y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tu mi amor Querrías regresar Si supieras cuanto te extraño Y en que forma lloro Sentir tu calor Tal vez tu mi amor Querrías regresar Dime tu ¿Qué va a hacer de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer Para inspirar Y a vivir para ti Dime tu ¿Cómo voy a olvidarte mi amor? Si a tu lado aprendí A querer Nuestro algo Y si enséñame Ahora olvidar Eres el motivo Eres el motivo Que me hace vivir Que me hace vivir Que me hace vivir Que no puedo arrojar Y aunque a poco a poco Me quiere matar Te quiero solo Para mi Y tu no estas ¿De que me sirve? Preguntarte quien te llama ¿De que me sirve? ¿De que me sirve prohibirte que no salgas? ¿De que me sirve? ¿De que me sirve? ¿De que me sirve? Preguntarte con quien andas ¿De que me sirve? ¿De que me sirve preguntarte por que cambias? ¿De que me sirve? Si cuando tu quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De que me sirve? ¿De que me sirve? Pedirte explicaciones Me dirás unas cosas Y las otras Te las reservas Porque un amor Hay que dejarlo volar Como un pájaro libre De rama en rama Yo te amaré Simplemente te amaré No voy a cortarte la sala DJ Luis León Hola ¿Cómo estás? Te ves igual Te ves igual Hola Te ves igual Hace tiempo que yo no No sé de ti Te he buscado Te he llamado Loco por ti Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena DJ Luis León Destruyendo todo lo viejo y obsoleto que está a su alrededor La primera vez Que te hice el amor Sé cómo respirar El pétalo de una flor No sé cómo fue Tampoco cómo pasó Cuando la llamé Le digo Hacia el auto Voy Ella se subió Comenzamos la pasión Cuerpo, cuerpo, pie, la piel Nuestras ganas Haciéndose La primera vez Que te hice el amor Fue cómo respirar El pétalo de una flor La última vez Que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón En mi corazón Padre como de costumbre Me ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno Para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí Alejándote de mí Él es feliz Perdóname Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Perdóname Porque mil veces Mis pupilas te han fallado Mis pupilas te han fallado Y se estrellaron En las curvas De otro cuerpo solitario Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie que en otro lecho Y sin poderme escapar Del bajo instinto animal Que en vez de amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname DJ Luis León Espero donde tú y yo Sabemos que no habrán testigos En donde no tengamos que decir Que somos solo amigos Entiendo que lo hayas escogido Y no tenías camino Pero él no puede darte esta pasión Que encuentras tú conmigo Tu amante con honor Soy yo Soy el que no te da problemas Ese soy yo Que vive de pocas caricias Y un beso Que nunca te reprocha nada Ni exige amor Ni exige amor Tu amante con honor Soy yo Soy el que vive con dos horas De tiempo Que espera que lleguen llamadas O un texto Que nunca se atreve a llamarte Por miedo Por miedo Tu amante con honor Soy yo Esto suena fuerte, nítido y claro DJ Luis León Mezclando los mejores temas Y pegando la música de moda Sé que todo como empieza se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en si cuando se siente algo importante Qué difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede jugar Ni pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo Y luciendo arrepentido Él era la causa De una discusión familiar De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Oh, 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 oh. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño DJ Luis Leona No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré Ya no resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Si como loco te quise a morir Te quise a morir Tú esa paz que da un rayo de luna Nena Tú la que un día marea mi cintura Nena Si como loca te diste a morir Me amaste a morir Oye Me has embrujado con tu mirada Mira Nunca me vayas a olvidar Siento Siento Dentro de mí este sentimiento Es grande, profundo Y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento Que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo Que aprovechar este momento Porque Tú ya muy pronto partirás Sofro Esperando que pase el tiempo Añorando ese día Esperando el momento en que a mí volverás Cuando Estás muy lejos y acordarás Sé que en mi mente tú siempre estás Y como un niño vas a llorar Juntos viven tú y él Estás tan sola En tus ojos se te ve Que a veces lloras Porque duermes en su cama fría Porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir Que eres mía ¿Qué pretendes conseguir? ¿Dónde tenes? ¿Cómo puedes entregarme a quien no quieres? Sé que en mi mente le das tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es alguien que borra tu piel Y muero en silencio Y muero en silencio Basta de vivir En tu vida de engaños Y mentiras En tu vida soy Tus sentimientos Tú decides a quien clamarás Es tu derecho La conocí en silencio La conocí en otra noche Y la invité en el Sandy Fuimos a la describamos Y todo quedó hasta ahí DJ Luis León Cuando me sobra invitación Está en su casa Lo vi Cuando conoces a su madre Mi corazón Llega a salir Ya te olvidé Vuelvo a ser libre Una vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Que es tan lego Y prohibido Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lego De mí DJ Luis León Tú lograste cogerirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hace falta Más que tu presencia Que nada me lastima Cómo lo hace tu ausencia Cómo te hago entender Que a nadie extraño más Cómo te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo Que pasas sin ti Cómo te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer DJ Luis León Déjame solo vivir Esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Sin tu ame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que a tu llamas Sin fama Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que yo Que tú abandonaste DJ Luis León Merece adoro Que yo Solo Que yo Player